Hola, mi nombre es Juan Camilo Esguerra, El Gancho, y les doy la bienvenida a Enganchando Lectores. Hoy hablaremos acerca de una novela que tuve la oportunidad de comprar en Brasil. Se trata de la edición portuguesa del libro de Chuck Palahniuk, Sobreviviente. Palahniuk es un autor estadounidense nacido en 1962, y él saltó a la fama con la adaptación cinematográfica de su primera novela publicada, El Club de la Pelea, del año 1996. El autor define sus obras como historias acerca de la posibilidad y capacidad que tienen las personas de reinventarse y de la lucha que ello implica. Sus obras son oscuras y violentas, pero la violencia jamás es injustificada. Por el contrario, sencillamente busca mostrar la violencia subyacente a la sociedad humana. Pues bien, hablemos de Sobreviviente de Chuck Palahniuk. Sobreviviente es la segunda novela de Chuck Palahniuk y fue publicada en el año de 1999. Debo reconocer que cuando la compré, lo hice con ciertas reservas, pues la contraportada indicaba que la historia era acerca del secuestro de un avión por un fanático religioso. Eso me sonaba mucho a 11 de septiembre, y tal vez no era lo que buscaba en ese momento. Pero por ahí, en mi memoria, apareció Tyler Durden y me dio el empujoncito que hacía falta para comprarlo. Sobreviviente comienza por el que podría ser su penúltimo capítulo. En él, el secuestrador del avión, Tender Branson, parece no ser un mal tipo, parece sencillamente confundido. Incluso es posible identificarse con él, sentirlo víctima del fanatismo religioso, víctima del consumismo y víctima de la sociedad. Da la impresión de que sencillamente se ha hartado de la vida, o eso es lo que indica el relato que Tender ha grabado en la caja negra del avión durante la hora previa a la trágica culminación del vuelo. En este relato nos cuenta acerca de su vida, de su crianza en el seno de una secta cristiana fanática, de su salida al mundo real como un misionero, del suicidio de casi todos los miembros de la secta, de su vida después de este trágico suceso y de su ascenso a la fama como un nuevo mesías. De su relato en la caja negra, particularmente me impresionó el periodo de tiempo de su vida posterior al trágico suicidio de la secta. Y esto porque se trató de un periodo monótono en su vida, excepto por una pequeña entretención que él tenía, una línea telefónica de no ayuda a suicidas que él atendía personalmente. En la mayoría de las llamadas que recibo, en realidad solo presto atención a medias. Quien vive o quien muere de entre la mayoría de esas personas es algo que decido sencillamente por el tono de su voz. Después de leer la cita anterior y otras pocas páginas, es claro que Tender es el mal hecho persona, que es un tipo que drena todo lo bueno que hay a su alrededor, hasta que por fin decide hacer lo correcto, y entonces el tiro le sale por la culata. El libro es una maravilla y es muy fácil asociarlo con el club de la pelea. Sobreviviente está lleno de humor negro y es una gran crítica a nuestros hábitos, a nuestros cánones, a nuestros ídolos, a lo que convertimos en tal, a los medios y a la sociedad como un todo. Nadie quiere a un dios delgaducho. Ellos quieren más que humano. Ellos quieren más grande que en tamaño real. Nadie quiere anatómicamente correcto. La gente quiere anatómicamente mejorado. La gente comprando y humecidas quiere calidad. Sobreviviente es un libro que demuestra que el hombre nunca ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios siempre ha sido hecho a imagen y semejanza del hombre y siempre ha vendido muy bien. Eso es todo por hoy. Si quieren leer la reseña completa, no olviden pasar por mi blog, Náufrago Divagante. Además, si les gustó el video, si les ha gustado el canal, no olviden dar like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.